11 de la noche del sábado 25 de junio, víspera de la festividad del Corpus, y estas mujeres trabajan sin descanso para que todo estuviese preparado. Todas son vecinas de la parroquia de San Martínio en Moaña. Todas reúnen esfuerzos para que sus calles sean las más bonitas y las más floridas. Lo hacen sin nada a cambio. Solo la satisfacción personal que les da el que la imagen del Santísimo pise sobre sus alfombras. Aquí llevamos tres semanas. Pues picar fuimos al pino, por las casas la gente nos lo trajo, y aquí toda gente mayor, hasta gente de 80 años, aquí todos los días, hasta las 10 de la noche, desde las 3 y media de la tarde, aquí trabajando todos los días. Aunque todo no va a ser trabajo. Lo pasamos bien, merendamos también, ¿eh? ¿O te crees que no hay merenda y todo? Aquí hay de todo. Traballar, trabajar, trabajar, sí. Pero comer también tenemos que comer, ¿eh? Y como muestra, esta vecina, que la cogemos en plena faena. Un rasteño que tiene aquí en el bolsillo. No me da mal. Lo estamos pasando muy bien. Es trabajiño bastante duro, quedan en los brazos. Pero se pasa de maravilla. Y nos tratan de lo mejor. Yo traigo una borrachera de mi hijo. Aunque no hay una jefa definida, Toñi es la encargada de organizar el trabajo. Sí, murió hace 5 o 6 años ya. Y entonces, bueno, pues yo entré que era soltera y decía, bueno, pues estuve más tiempo que ninguna quizá con ella. Pues por eso me dijeron, bueno, pues al que te pones tú y ya está. Nada más. Pero aquí no hay jefes. Aquí todos somos amigos, compañeros y no hay jefes. Cada año, desde que comenzó la tradición, San Martiño dedica sus alfombras a un motivo eclesiástico. Y en este ha sido el año mundial de la juventud el protagonista. Para ello necesitan muchas flores. Y también muchas manos para desajarlas. No solo de mujeres, también de hombres como Fernando, que se siente más que bien acompañado. Acompañía no puede faltar. Si falta compañía, falta un millón. Ya que estamos dos, que a matrimonio estamos nos con él y sazonando, ya que por su él está no menos de tantas mulleres. Él para esto ven siempre. Pues porque fai falta a sudar, fai falta a sentir. Hay que ocultar un amado. De todos los vecinos de San Martiño que año tras año colaboran en la preparación de las alfombras, Virtuosa es la mayor. Recuerda como antes jóvenes y mayores se unían para deshojar. Sin embargo, ahora cada vez son menos las manos las que cortan flores y menos bocas las que cantan las canciones populares. Si faltamos cuatro mayores, es más bien, es más bien también. Es bien, es bien, no hay que dar bien. Hay mucha alegría, el señor, pase el señor por encima de ella, sí señor. Mucha alegría. Y ese momento llegó. Tras varias semanas de preparativos y un buen madrugón, la procesión desfiló el domingo sobre las alfombras hechas de flores y de toda la ilusión de los vecinos y las vecinas de la parroquia de San Martiño. ¡Gracias!